Primero quería contarle que nosotros el 10 de enero del 2020 comenzamos con esta nueva comisión, la cual somos la mayoría de las mujeres. Y bueno, nos sorprendió esto de la pandemia en marzo y quedamos un poco en stop, en pausa, como quien diría. Así que bueno, dentro de todo ese problema tratamos de solucionar algunos problemas o necesidades que tenían los vecinos. Bien, perfecto. Es una sociedad, acá por lo menos la sede se ve que hay mesas y ya hay todo para prestar servicios, lo que es eventos y demás. Ahora que se está empezando otra vez a levantar todo ese tema, ¿tienen programado alguna fecha o algo por el estilo para darlo acá al salón? Bueno, lo que es evento desde el año pasado que no se puede alquilar, lo que sí están funcionando son los talleres, los talleres municipales, donde todos los días de la semana tenemos un taller y la verdad que eso es como que levantó un poco el ánimo de la comisión porque podemos trabajar con los chicos, con la gente. Y bueno, y eso, nada más. Mencioname algunos de los talleres que la gente del barrio puede acercarse o los que son fuera del barrio, ¿no? Que puedan acercarse y que coincidan horarios o tal vez alguno de todas las actividades que se haga, que les gusten. Los talleres están para brindarse para todo, no necesariamente tienen que vivir en nuestro barrio. Nosotros los lunes tenemos el taller de bordado crochet, donde, te digo los horarios, es a partir de las 15.30 horas. Los martes tenemos ritmo infantil a partir de las 17.30 horas. Los miércoles tenemos dibujos y pintura, a partir de las 17.15 horas, donde la mayoría son niños. Y los jueves tenemos reciclado y manualidades, a partir de las 15 horas. Y los viernes tenemos iniciación al canto, donde vienen adultos, pero pueden venir niños también, a partir de las 17.15 horas. Bien, bastante. Lindos horarios y el cupo bastante completo, digamos, ¿no? De actividades y demás. ¿Hay programadas más actividades para que se sumen o solamente por el momento hay estas? No, por el momento tenemos esta, y después tenemos, bueno, apoyo escolar. Apoyo escolar se dan a la mañana y a la tarde, los días martes y jueves, de 9.30 a 11.30. Es para nivel inicial. Y también tenemos, la verdad que tenemos chicos que vienen y estamos recontentos. Estamos activados de nuevo. Sí, sí, eso es importante, aparte por todo lo que dijiste. Vos, justo agarrar la comisión en el momento donde caen en pandemia, digo, debe ser bastante particular, ¿no es así? Sí, la verdad, porque no tenés ningún ingreso, no tenés nada para hacer. O sea, o podés hacer, pero no se puede hacer nada específico, nada más. Bueno, eso, no sé. Ya saliendo lo que es la sede de Sociedad Fomento, actividades y demás. El Barrio Norte, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, en este año y monedas que estamos, hemos recibido algunos pedidos de nuestros vecinos, lo cual nosotros hemos gestionado, el tema del alumbrado, en varias calles, porque seguimos teniendo esa luz amarilla, pero bueno, tuvimos respuesta de que en este año nuestro barrio va a recibir ese cambio de luz. Después gestionamos el tema de Cordon Cuneta, donde muchos vecinos también nos llevaron esa inquietud. Y bueno, hicimos también el pedido. Estamos a la espera de... Justamente íbamos a tener una reunión y cerró fase de vuelta. Quedamos otra vez con esa reunión en pausa, pero bueno, ahora sabemos que nuevamente ya vamos a tener esa reunión con los vecinos y el municipio, para saber el tema de cómo seguir con el Cordon Cuneta.